Vos no sabés cómo era tu papá. Era, pero, era un hombre tan, tan inteligente. Era un negrucho así como vos, con barba y un poquito de pelito blanco tenía. Y era muy inteligente y escribía, escribía, mirá, y él no se podía callar porque él tenía tanta fe en las cosas en las que creía que tenía que escribir sobre eso, ¿entendés? Y te quería tanto, hijo, si vos supías cómo te quería, mirá, a mí también me quería, un poquito menos me quería, y a vos te querías más, Camila. Y él, las cosas, él tenía que jugarse por esas cosas, ¿entendés? Y... Entonces... ¿Y qué más? ¿Qué? Mira, eso no importa ahora, lo que importa es que cuando vos seas grande, cuando vos seas un hombre, vos vas a pensar como él. O no, a lo mejor no, pero lo importante es que vos vas a ser una persona libre, ¿entendés? Y eso es lo que él quería, que todos pudiéramos ser libres. ¿Te dijo algo? No. Yo te dije, no quiere hablar. Te dije que la dejaras tranquila. ¿Cómo la voy a dejar tranquila? Está sufriendo. Y es la primera vez que no sé lo que le pasa. ¿Pero cómo que no sabés? Apenas entraste, te conté que se cayó, se golpeó la cara. Ay, por favor, Rita, que Andrea no me quiera decir que pasó es una cosa, pero que vos me quieras tomar por idiota, es otra cosa y muy distinta, ¿eh? Nadie te quiere tomar por idiota. Entonces no me digas que se cayó. Bueno, fue lo que ella me dijo. Yo le creo. Vos justo, la mejor. Vivís revolviendo cielo y tierra para saber qué es lo que pasa con tu hija y te quedás tan tranquila viéndola como está. Por favor, por favor, porque Andrea no está así por el golpe, ¿eh? Está así por algo más. Mirá, es una cosa de chicos, es una pavada, es un lío por una pavada, yo no sé. Sí, ¿y sabés por qué? Porque yo voy a averiguar qué es lo que pasó y por qué pasó. Y hasta que no lo averiguo no me voy a quedar tranquila. Querido, no grites, por favor. No grito, yo no grito, no grito. Vos decime qué pasó y yo no grito. Bueno, ¿qué querés saber? ¿Le pegaron? Sí. ¿Quién le pegó? Tu debilidad. La mosquita muerta. La ricura de Matías. ¿Matías? Matías, Matías. ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Si yo vivo cargándola con que es mi yerno y a ella se le iluminan los ojos para... Pero, Matías, ¿por qué? Ah, porque no sé, ¿eh? Eso no lo sé. No, Rita, no. No, a mí no, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Bueno, me parece que fue por esa maldita invitación al tigre. ¿Invitación al tigre? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Te comenté que la invitaron a pasar un día al tigre. No, no me comentaste nada, ¿no? Sí, te lo comenté. Lo que pasa es que vos escuchás a medio. No, yo escucho perfectamente bien cuando las cosas se me dicen con claridad. ¿Qué es ese asunto del tigre? Bueno, mira, la madre de Matías la invitó a la nena para pasar un día en el tigre con Matías, con ella, y no se sabe con qué otra gente, ¿entendés? No, yo no sabía que la habían invitado. Ahora lo sabés, ¿no? Así que es lo mismo. ¿La hubieras dejado ir al tigre con gente que no conocés, sola, sin nosotros? No, no sé qué sé yo, depende, no sé. Depende de nada. Sos igual que yo con la niña, no te gusta que andes sola por ahí. Sí, está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el asunto del tigre? Bueno, contéstame lo que te pregunto. ¿Qué? ¿Hice mal o hice bien no dejarla ir? Hiciste bien, hiciste bien, pero no es eso lo que estamos discutiendo. Se desobra la madre que sos y si a vos te pareció mal que fuera el tigre está mal. Eso fue lo que pasó, ya lo sabés. Basta. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé? Porque no me vas a decir que porque Matías... ¿Vos no le dejaste ir y Matías le pegó una trompada por eso? No entiendo nada, Rita. Rita, te estoy hablando. Rita, ¿me escuchaste? ¡Estoy hablando! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Que acá hay algo más, ¿entendés? Hay mucho más acá. ¿Qué onda? ¿Vaya acá? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Viviste en Babia vos? Sí. Sí, claro que vivo en Babia. Para mí Matías es un chico excelente. Andrea lo adora. Van de un lado para el otro juntos y de pronto, ¡paf! No sé lo que pasó. ¿Cómo no voy a estar en Babia? Yo no eduqué a mi hija como la eduqué para permitir ahora que se mezcle con cualquiera. Rita, por favor, escúchame. Escúchame vos a mí. Porque te pasás la vida diciendo que soy una buena madre, que vivo para mi hija, que bla, 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 lo que quieras, ¿no? Por todo eso, porque soy una buena madre, porque vivo para mi hija, porque sé dónde estoy parada, a mí no me engatusan así nomás. Bueno, Rita, por favor, por lo menos si pudiera entender qué es lo que estás diciendo, a lo mejor trataría de entenderte, pero no sé de qué me estás hablando, Rita. No, 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 vos no sabés, claro, vos no sabés, pero yo lo sé, ¿eh? ¿Qué es lo que sabés? Mirá, lo primero que sé para empezar es que yo no voy a permitir que ese mocoso de porquería esté ni a un kilómetro de distancia. Bueno, muy bien, dijiste para empezar, ¿qué más? Mirá, dije lo que dije. ¿Pero qué me mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué te falta saber? Bueno, mirá, para empezar, lo que voy a hacer es juntarlos a Matías y a Andrea y voy a averiguar qué es lo que está pasando. Yo lo voy a averiguar. Si había que hablar algo, está bien hablado. ¿Qué es lo que está bien hablado, por Dios? ¿Con quién está bien hablado? Con mi hija, que es lo único que me importa. Porque Andrea es una señorita ya y vos parece que no te das cuenta. Sí, sí, me doy cuenta, me doy cuenta perfectamente que es una señorita, por favor. Porque es una señorita, hay cosas que tiene que saber. Se tiene que empezar a dar cuenta que no es solamente el ejemplo que uno le da. Hay chicos que tienen otras pautas de conducta como Matías, por ejemplo. Entonces, si uno deja pasar, va a llegar un momento... Pará, 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 Rita. ¿Qué quieres decir? ¿Que Matías qué? No, no, no. No hablaba de Matías. ¿Y de quién hablás? De la madre de Matías. De eso estaba hablando. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la madre de Matías. que no me gusta. No es una persona seria. Es una persona que no tiene dignidad. Tiene un tipo de comportamiento que no me gusta. Cualquier persona se puede dar cuenta a menos que no quiera darse cuenta. Ese es otro problema. Es una cualquier cosa. Mira, es una mujer que no tiene derecho. Es una porquería. Es una cual... ¡Es una atorranda! ¿Y de dónde sacaste vos que esa mujer es una atorranda? De que no soy una idiota. De ahí lo saqué. A pesar de que vivo encerrada en esta casa ocupándome de vos y de la nena. Sé cómo son las cosas. Ya no me chupo el dedo. Tengo olfato. Y sé muy bien cómo son esas mujeres. Esas mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres? Esas mujeres como la madre de Matías. Esas que viven tan arregladitas porque son una pinturita, no me digas. Siempre sonrientes. Mona, mi amor, ¿qué tal? Mucho beso, mucho toqueteo con cualquiera, por supuesto. Siempre con cualquiera. Besos. Ay, mi amor, ¿qué tal? Y los hombres pasan, ¿eh? Pasan, van y vienen. Distintos, siempre distintos. No tienen un marido, no se sabe quién es el marido. No hay un hombre a su lado. ¿Un hombre? ¿Decís un hombre cualquiera? Sí, sí. Es decir, un infeliz. Un tipo que les haga de editor responsable, eso. Decís, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Cómo te pusiste, no? ¿Cómo te pusiste? Por favor. Parece que hubiera tocado no sé a quién. Por favor. Yo te escucho cuando la nombrás, ¿eh? Se te cae la baba. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sos un hombre? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sabés que sos vos? Vos sos una mujer. ¡Sí, soy una mujer! ¡Sí, soy una mujer! ¡Pero una mujer de verdad! ¡Una mujer que no va a permitir! ¡Va a defender lo que es de ella! ¡Esto no es posible! Yo no voy a permitir que mi hija siga yendo a esa casa. No lo voy a permitir. Que ande detrás de ella y que piense que quién sabe lo que es. ¿No? ¿Qué estás hablando, reírita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pensar que seguramente todo esto, vos... Se lo dijiste a Andrea. Sí, se lo dije. ¿Y Andrea se lo dijo a Matías? No se lo dije para que se lo dijera. Se lo dije para que lo supiera. Callá, perdita. Callátenlo. Callátenlo. A mí no me decís callar. Callátenlo. Y te digo más. Si algo me faltaba para saber que actué bien... Callátenlo. Ahora con escucharte lo tengo. Por favor. Y no me voy a callar. Por favor. Porque no es posible que una viva deslomándote por su marido, por su hija, por su casa y que al final aparezca una de estas y de un manotazo borre todo. No, no. Calláte a mí. No. Sí, propio. Yo nací en una familia decente. Viví decentemente y voy a morir decentemente. Pero vos no sabés lo que es la decencia, Rita. Si fuiste capaz de decirle a tu hija lo que le dijiste. Vos no sabés lo que es la decencia. Yo quisiera ver cómo reaccionás si yo hiciera la mitad de las cosas que hace esa señora. Y yo quisiera saber qué es lo que harías vos si tuvieras que enfrentar la vida como la enfrenta esa señora, tan señora como vos. A mí no me compares. Sí, te comparo y qué. No me compares. Sí, te comparo y qué. Calláte, pará, pará. Basta de defenderla, Carlos. Basta de defenderla. Yo voy a ir al colegio. Voy a decir quién es esa señora. Calláte, por favor. Voy a decir qué hace. Voy a decir de qué se ocupa. Yo no voy a permitir que esa mujer siga viviendo en esta zona. Yo no quiero que ese chico esté al lado de mí. Calláte. 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 De una vez por todas, calláte. 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 Pero, por Dios. ¡Por favor! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste, Rita? ¿Con qué palabras? Y vos encima creés que así, de esta forma, estás defendiendo a tu hija. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, vos? Parece que te destruyeron un ídolo, ¿no? No. Vos no sabés lo que decís. Vos no sabés lo que decís. Yo sé. No, vos no sabés lo que decís. Sí sé lo que digo. No, no sabés. No sabés. A esa casa entran hombres. Todo el mundo lo sabe. Entran hombres. Entran y salen. Y ella siempre tan contenta, tan sonriente, como si la vergüenza y la dignidad y todas las cosas por las que una sacrificó la vida... ¿A una sacrificó? ¿A una sacrificó? ¿A una sacrificó quiere decir que para vos ser decente es un sacrificio? Yo soy una mujer, tan mujer como ella. Pero en mi vida, no es un solo hombre, que es mi marido. Y una sola cosa sagrada que es mi hija. Rita, por favor. Por favor. Para ella el hijo también es sagrado. Rita, enténdelo. Por favor. Me agarra ahí. Sí, es sagrado, es sagrado. Si vieras cómo se le llena la boca de admiración a ese chico cuando habla de su madre. Y si hubiera algo realmente indecente, como vos decís, ese chico se le notaría porque es transparente. Matías, es transparente. Si lo... Mirá. En los ojos se le nota. Vos ves y oís lo que querés. Nada más. Decime una cosita. ¿Y vos o alguna de tus amigas no me vieron entrar a mí en su departamento? Compétame. ¿Vos o alguna de tus amigas no me vieron entrar en su departamento? ¿Ah? Mirá, Carlos. Por favor. Contéstame. Pero por favor, ¿qué estás diciendo? Lo que oís. Lo que oís. Yo te digo una cosa. Si estás hablando de verdad, si fuiste capaz, si sos tan poco hombre que te atreviste a hacer una cosa así, yo voy a hacer las balitas y a mí no me ves nunca más en tu vida. Hacelas, hacelas ya. Hacelas, ¿qué esperás? Hacelas porque entré. El chico dormía y estuve varias horas con ella. Hacelas. ¡Hacelas! Me di lo que decís. Tené conciencia de lo que estás diciendo. Sé muy bien. Sé muy bien lo que digo. Sé muy bien lo que digo. Y volvería a hacer exactamente todo lo que hice por esa mujer y por ese chico. Claro, siempre y cuando no aparecieran vos y tus amigas. Porque hablarían. Pero a lo mejor se equivocarían. Como vos te equivocás. Como vos te equivocás. Y paso a contarte, querida mía. Paso a contarte para que entiendas una vez. Una de esas noches, famosas noches de las reuniones del colegio, que vos no pudiste ir porque estabas con Jaqueca, con tu cosa a cuestas. Estaba ella con el hijo. El hijo dormía. Los llevé en el auto hasta la casa. Acostó al chico, me invitó a tomar un café y charlamos, Rita. Charlamos, varias horas. Charlamos. Y me agradeció todo lo que yo hago por Matías. Me agradeció que le charla de fútbol, de tenis, de pesca, porque ella no sabe. Porque está sola. Sí, está sola. Y ese departamento, ese departamento es todo Matías. Sus libros, sus discos, sus cosas. Para ella parece que en ese lugar no hay un solo resquicio para ella, nada. Porque está sola, ¿entendés? Allí no hay un hombre. No lo hay. Y si se corta la luz, ella sale con un brazo corriendo a poner los tapones. Y con el otro brazo, trata de abrazar al hijo para que no sufra, para que no tenga miedo. Y si el chico se enferma, la mitad de ella se acuesta en la cama para contarle un cuento. Y la otra mitad sale corriendo a buscar dinero para los remedios. Y bueno, ¿y qué? Y por esa mujer yo sentí entonces una admiración tan grande, si supieras, tan grande. Claro, claro. ¿Cómo valorás todo lo que ella hace? No, Rita, no sé eso. ¿A vos te gusta esa mujer? No, Rita. ¿Te gusta? No, por favor, entendeme una vez. No me gusta. Yo no sé si es flaca, si es gorda, si es linda o fea. No lo sé, porque así, como vos pensás, yo no la vi. Te juro que no la vi. Y te lo iba a contar. Te lo iba a contar. Te lo iba a contar también que tiene un marido. Que no se sabe dónde está. Que ni siquiera se sabe si está, porque no lo ven hace mucho tiempo. Pero sí, es otra historia. Es otra historia. Y te lo iba a contar, pero tuve miedo. Mirá vos, miedo tuve. Miedo de que empezaran a decir cualquier cosa de Matías. Miedo. Con vos yo tuve miedo. Qué vergüenza, ¿no? Qué asco, ¿no? Con tal de que todo esté limpito, en orden, prolijito, somos capaces de meter en un chico de 12 años cosas que ni siquiera sabe que existen. Y lo hacemos, Rita. Lo hacemos. De un lado ponemos a los buenos y del otro lado ponemos a los malos. Se larga la carrera y el que se sabe un milímetro del andarivel perdió. Sí, es así. No, ¿ves? Sí, ¿cómo es entonces? Explícamelo. ¿Cómo es? ¿Por qué no razonás? ¿Por qué no pensás un poco que Andrea está creciendo y no puede seguir pensando que todo está bien? Hay cosas que tiene que aprender a distinguir. ¿Qué? ¿Qué le enseñaste, Rita? ¿Qué? ¿Que nosotros somos los buenos? ¿Qué te pasa? ¿Nosotros somos los buenos? ¿Eh? ¿Que la queremos tanto que ya le envasamos la vida? ¿Qué, Rita, qué? ¿Qué? Por favor, explícame qué. ¿Qué querés que te explique? Si vos no querés entender. ¿De qué te voy a hablar? No, claro. Yo no quiero entender. Yo lo único que sé es que aquí hay dos chicos sufriendo. Lastimados. Y ya está. Ya está. Ni Matías se va a olvidar de lo que oyó. Ni Andrea. Y allá vamos. Allá empezamos. Y vos vas a hacer todo lo posible para que Andrea le olvide a Matías. Y Matías seguramente para defenderse va a pensar de ella lo peor. Y así crecemos. ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Sigue el corso! Nosotros ponemos el disfraz. Nada más y nada menos. ¿Para qué? ¿Para qué, Rita? ¿Para qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, 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 Dios Amén. Amén. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tenés, mi amor? Qué dormido que estás. ¿Qué te pasa? ¿Con quién hablabas? Con nadie. ¿Con quién voy a hablar? ¿Escuché hablar? No, mi vida, te pareció. Vos estarías soñando, el corazón. No, no, mejor la radio. ¿Qué tenés, nene? ¿Qué tenés? Yo sabía. ¿Viste que te dije que te iba a hacer mal tanto helado? ¿Te ves la panza? ¿Qué tenés, bebé? Nada, déjame. ¿Qué te pasa? No, tía, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Nada. Déjame de hinchar. ¿Cómo déjame de hinchar? Pero che, no me hables así, ¿eh? Ah, estás de mal humor porque no pudimos ir al Tigre. ¿Yo qué culpa tengo? Yo no, 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 no hago que llueva, ¿no es cierto? El tiempo es una porquería, no podíamos... Yo igual no iba a ir. Ah, no ibas a ir. Ah, bueno. El paseo era para vos y para André y no ibas a ir, mirá que bien. Esa se puede morir. ¿Por mí? ¿Qué decís? Vos estás dormido, ¿qué tenés? No, no estoy dormido. Estoy bien despierto. Entonces, si estás bien despierto, háblame como corresponde, Matías. Entonces no me nombres más esa porquería. ¿Quién es una porquería? ¿Andréa una porquería? Sí, Andrea. Es mi mejor amiga. Es una chica buenísima. Estás todo el tiempo con ella. ¿Qué pasa ahora? ¿Sabés lo que dice mi mejor amiga de vos? ¿Eh? ¿Sabés lo que dice? ¿Quién, Andrea? Sí, esa. A ver qué dice. Se lo dice la madre. ¿Cómo se lo dice la madre? Ay, Matías, no entiendo nada. ¿Me querés explicar, por favor? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo algo de mí? ¿Qué es? ¿Qué es? Por eso no la dejan venir al Tigre con nosotros. ¿Por eso no la dejan? ¿Qué es? Por eso, por lo que te... ¿Qué es algo que hice yo? Por eso yo le doy un trompazo en la boca y por mí se puede morir ella, la madre y el padre. Lo único que quiero es que me devuelva los caseros. Que me cambie de colegio. Vení, hijo. Vení, negrito. ¿Qué te pasa? Vení. Venga, hijo, venga. ¿Qué pasa? Vení, contame. Vení. Matías, vení acá. No me grites encima, ¿eh? No voy a ir. No quiero ir. Vení. Vení, bebé, vení. Vamos, negruchis, no seas así. Vení, vamos a hablar. Matías, quédate ahí. Ahora vos y yo vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Ahora. ¿Es claro? Así que sentate, quédate parado, pero ahora vamos a conversar. Vos y yo. Ahí no te sent... Mirá que sos, ¿eh? Buah. Vamos a hablar, a ver si yo entiendo. Te peleaste con Andrea. Estabas hablando de mí. No. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no hablé nada, ¿eh? Yo no hablé nada. Yo le di una trompada. Eso hice. ¿Cómo que le dices? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te dijeron? Hijito, por el amor de Dios. ¿Qué pasó, hijo? Decime. ¿Qué? ¿Qué, bebé? ¿Qué? ¿Qué? Que vos sos una... Una de esas que anda con hombres. yeah. Bueno, la de esas que te olí a mí Cuando vos entraste recién Cuando recién viniste ¿Vos qué creíste que ibas a encontrar acá? Nada No, no me digas nada No me mientas, hijito, por favor Vos cuando entraste Vos te imaginabas algo Vos creías que ibas a encontrar algo acá No, nada ¿Vos le creíste a mi? Te escuché hablar Yo no estaba hablando, bebé Estaba estudiando, estaba leyendo Estaba con la radio prendida ¿Vos le creíste, hijo? ¿Eh? ¿Eh, hijo? ¿Eh, hijo? Vení, hijo, vení Vení Yo quiero que vos Sea sincero conmigo, por favor Es lo único que yo te pido ¿Vos no decís siempre que la madre de Andrés es muy buena y que el padre también? ¿No decís eso? Sí, mi amor, yo digo eso y es la verdad Son personas muy buenas ¿Ves? Pero puede decir nada, ha dicho nada ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Vos lo que me querés decir es que como yo no puedo decir nada sobre ellos Lo que ellos dicen sobre mí, lo que ellos dicen sobre mí tiene que ser verdad, hijo? ¿Eso me decís? ¿Sí? ¿Sí? No importa Total, yo no lo pienso mirar más Pero a mí sí me tenés que mirar A mí sí Vení, hijo, vamos a hablar No, no voy porque vos siempre me estás macaneando Que yo, mira, mira Mira, Matías, que yo estoy de verdad haciendo un gran esfuerzo para no empezar a romper nada Ni, no quiero, no quiero enojarme, no quiero ni gritar ni insultar Por favor Yo tengo que hablar con vos, que yo es mi hijo Lo otro Vení, ciego Vení que vamos a hablar Vení No me querés preguntar Preguntame lo que quieras Escuchame bien Mamá te va a decir la verdad siempre Preguntame No No porque vos nunca me decís la verdad Vos te pensás que todavía tengo cinco años No me decís que no tenés cinco años Vos un viejo de once que va a cumplir dos ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Dale, ¿qué? Matías, cómo sos, eh, cómo sos Cómo te cuesta, cómo te cuesta No hay que callarse No se puede uno quedar con las cosas adentro Sabés que te hace como una, como una piedra acá en el pechito ¿Entendés? Te hace como una piedra bien dura y muy pesada Y eso te separa de la gente No hay que encerrarse Uno tiene siempre que tratar de hablar, hijo Sobre todo nosotros que estamos los dos Y somos los dos solitos Tenemos que hablar Claro Claro Estamos solos Los otros chicos saben dónde está el padre Aunque sea Yo ni eso Mati, pero vos le pegaste a Andrea por algo que te dijo sobre mí Y no por tu papá Claro Claro Porque él no está ¿O te crees que la gente no se da cuenta cuando me pregunta por él? Yo no sé qué contestarle No sé si se acuerda de mí Si se fue Si está preso Si está muerto No sé Si está muerto No sé Gracias. Gracias. Si papá se acuerda de mí. Si se fue. Si está preso. Si está muerto. No sé. Yo ya te dije, hijo. No. No me dijiste nada. Pero, hijito, escúchame. Hay... algunas cosas... A nosotros nos pasaron cosas que son muy difíciles de explicarles a un chiquito, ¿entendés? Vos me decís que te diga la verdad. No es... yo te digo, bueno, esto es una cama, eso es un arbolito. No es lo mismo, ¿entendés, hijito? Cuando nosotros tuvimos que apechugar, bueno, como pudimos. Nos tuvimos que aguantar muchas cosas. No es, yo no te puedo decir, mirá, esto es el sol, esto es la lluvia, no se puede... ¿Ves? Ya empezaste a dar vueltas con las palabras. Al final no me explicás nada. Sí, tenés razón, tenés razón. Pero ¿sabés por qué te digo esas cosas? Porque es... Mira, cuando vos eras bebé, pero que eras tan bebé, tan bebé que estabas acá dentro de la panza de mamá, ¿eh? Tu papá y yo nos hicimos una promesa, ¿entendés? Nos prometimos que nosotros a vos no te íbamos a usar para nada. No te íbamos a usar ni para estar juntos, no te íbamos a usar para que hicieras, por ejemplo, cosas que no pudimos hacer nosotros. Viste que a veces algunos papás dicen, bueno, como yo no pude ser médico, entonces que mi hijo sea médico. Nosotros nos prometimos que no te íbamos a usar, pero para nada, para nada. Vos no sabés cómo era tu papá. Era, pero... Era un hombre tan... Tan inteligente. Era un negrucho así como vos. Con barba. Y un poquito de pelito blanco tenía. Y era muy inteligente. Y escribía... Escribía, mirá. Y él no se podía callar porque él... Él tenía tanta fe en las cosas en las que creía que tenía que escribir sobre eso, ¿entendés? Y te quería tanto, hijo. Si vos supías cómo te querías, mirá. A mí también me quería. Un poquito menos me quería. Mirá, vos te querías más que a mí. Y él, las cosas... Él tenía que jugarse por esas cosas, ¿entendés? Y... Entonces... ¿Y qué más? ¿Qué? Mira... Eso no importa. Lo que importa es... Que cuando vos seas grande... Cuando vos seas un hombre... Vos vas a pensar como él. O no. A lo mejor no. Pero lo importante es que vos... Vas a ser... Una persona libre. ¿Entendés? Y eso es lo que él quería. Que todos pudiéramos ser libres. Yo sé, hijo, que a lo mejor esto a vos ahora no te sirve. Porque lo que vos querés es un... Tener un papá... Como tienen todos los chicos. Y una familia como tienen todos los chicos. Y yo no te puedo dar eso, hijo. Pero vos también tenés que entender... Que yo no me lo puedo dar a mí misma tampoco. Yo tampoco lo tengo, ¿entendés? Pero esta es nuestra casa. Esta es la casa también de papá. Porque papá vivió en esta casa. Esta es la casa de papá, de mamá y de Matías. Y esta es la cama de tu papá y de tu mamá. Aunque este lugar de la cama esté vacío. Este es el lugar de tu papá. ¿Entendés, hijo? ¿Eh? Nosotros tenemos que estar juntos. Yo trabajo porque eso es lo que yo tengo que hacer. Y vos tenés que estudiar. ¿Eh? Y tenemos que estar juntos. Porque con nosotros no van a poder, hijo. No tienen que poder con nosotros, ¿entendés? Y no vamos a permitir que nadie nos lastime ni nos ensucie. ¿Eh, hijito? Entonces, ¿por qué dicen esa cosa de vos? ¿Qué les hiciste? Nada, mi vida. Pero a lo mejor la gente no entiende por eso. ¿Eh? No entiende porque... Bueno, a lo mejor, no sé, piensan que, bueno, como yo no ando dando lástima y no estoy llorando afuera porque yo afuera no lloro. ¿Sabés? Y tampoco soy una persona llena de resentimiento y de odio. No. Eso tampoco hay que ser. ¿Eh? Bueno, no llores más. ¿Vos no te gustaría que yo estuviera llorando todo el tiempo? ¿No es cierto? No, no, que llores no, papá. No, no, vamos a llorar más. No, vamos a llorar más. No, no. No, vamos a llorar. No, mi vida. ¡Eh, che! Se ando llorando así como voy a hacer para trabajar. Mirá si voy a... Con lo difícil que es como me venden un departamento se ando llorando así. ¿Eh? Y después, si no, los pobres amigos, ¿qué van a hacer? ¿Eh? Vienen a la tía Ceci y a Raúl. ¿Eh? No vienen aquí y no podemos estar llorando. Es mi vida. Venga, corazón. ¡Ay, hijito mío! ¡Hijito mío! A veces estoy tan cansada, tan cansada. Sí. Ya lo sé. Por eso, cuando termine la primaria voy a ir a trabajar. ¿Qué vas a ir a trabajar? Vos vas a seguir estudiando. Yo no te dije... No entendiste. Ahora estoy un poco cansada. Vos estás cansada. No, hoy porque me duelen los pies, pero estoy... Sí, estás cansada porque... ¿Por qué? No. Somos sola para todo. No, mi vida, yo no estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. Porque te tengo a vos. ¿Entendés? Te tengo a vos. Que sos lo mejor que yo tengo en mi vida. Lo mejor que tengo en la vida sos vos. ¿Eh, socio? Te juego una lucha. Vamos. A ver. Pero lucha, ¿eh? En serio. Bueno, vamos. ¡No! ¡Vos me estás perdonando! ¡No! ¡Ahí te voy a vencer! ¡Ahí estás frito con las cosquillas! ¡Ay no, las cosquillas no! ¡No! ¡No pido, por favor! ¡No! ¡Para, para, para! Perdiste, ¿eh? Hoy perdiste. Tenés una cara de sueño. Tenés que ir a dormir, te vas. Mami. ¿Qué? ¿Por qué no haces chocolate? ¿Ahora querés que hagas chocolate? Sí. Pero vos mirá que sos angurriento. Con esos gorrigos que tenés. No, mi vida, no. Si estás muerto de sueño, ¿qué vas a tomar chocolate ahora? Vos sabés lo que tenés que tomarte una buena almohada. ¿Quieres que te cuente un cuento? No, no, no. Con cuento no. ¿Por qué no? Vos te pensás que tengo cinco años todavía. Voy a cumplir 12. ¿Qué tiene que ver? Yo tengo como 20 mil millones de años y me encantaría que me contaran un cuento si me duermo. Después me cuentan un cuento y me hago nonito, noni, noni. ¿Te cuento un cuentito? Bueno. ¿Eh? Cuentito y canción. Bueno. Después te llevo a tu cama, ¿eh? Bueno. Venga. ¿Como bebé? ¿Te vas a poner como bebé? Ahí está. Ahí está. Vamos a contar un cuento. A ver. Había una vez una casita que estaba arriba y una montaña alta. Tal, 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 tal. En esa casita, adentro de esa casita, tenía ladrillitos con techo, un techo... ¿En qué color? Un rojo. Un rojo. Un rojo. Había una abuelita. Una abuelita Nelly que estaba haciendo torta. Y después había un nene que estaba jugando con un perrito chiquitito, chiquitito, que se llama Carolina. Y había un papá... que estaba fumando en pipa... y escribiendo a máquina, chiquitito, 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 chiquitito. Y una mamá... que estaba revolviendo una olla enorme de chocolate bien caliente y afuera hay hay mucho viento y cae muchísima nieve y hace tanto frío tanto frío está muy oscuro pero eso es afuera no afuera era un gato grande muy grande muy grande era muy tremendo 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 y era un ratoncito chiquito 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 ay ¿por qué? yo quiero que me digas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.